Música 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 Al menos un agotito Si, los dos son estudiantes? Si, somos estudiantes de la UTS Aquí arriba está la universidad Y que curso hacen? Yo estoy en tercero de trabajo social Tercer semestre Yo estoy en segundo y somos de Quito No somos de Quito Somos de la capital Vivimos en el departamento Porque nos abrió el cupo De la universidad aquí Entonces por dedicarnos a nuestros estudios Tenemos que vivir aquí solos Eric Eric es nuestro nieto Y Natalia Y Natalia Y Natalia Natalia es sobrina de ellos Ella 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 cursa Medicina en Paraguay Natalia Y Marilda Sí Muchas gracias por vuestra visita Sí Sí, ahora nos hablan un poco más sobre el volcán Sí Que ahora está en erupción O sea, ahora está en un periodo En un proceso En un proceso de erupción Incluso están haciendo evacuación simulacros Así de mañana estaban haciendo simulacros Simulación de evacuación Sí Sí Por aquí pasa lo que es el río Entonces las personas que estamos en esta zona Tenemos que acudir a las partes más altas Como para Pujilí Para donde se fueron para Zumbago Tenemos que acudir para las partes altas Y de esta parte de acá tienen que acudir a los cerros más altos Porque los lares van a bajar Y estas zonas como que son todas quebradas Y aquí es donde se acumulan Todos los lares, todas las piedras Todos los palos, todo este tipo de cosas Y esto también va a llegar a Quito Porque estas quebradas llegan hacia Quito Entonces es por eso que estas zonas no son seguras Las zonas seguras son las zonas más altas de aquí Como esta Pujilí Para allá tenemos lo que es la calera En esas partes altas tenemos que O sea, apenas empiece el tipo de erupción Las sirenas empiezan a sonar Y todas las personas tienen que salir Salir, sí, evacuar Porque es una ruta de evacuación Pero dicen que el volcán Posiblemente si va a erupcionar Porque este se activa cada 100 años Y es por eso que dicen que Ya es temporada que el volcán se activa Y también han llegado Volcanólogos aquí al Ecuador Para presenciar Este tipo de fenómenos Que no es normal Y sabiendo que El Cotopaxia es uno de los volcanes Más grandes de aquí De Latinoamérica Y del Ecuador en general Se llama Cotopaxia como su provincia Y no es normal En otra época Hacen siempre un salino o no? Hay veces en las que sale ceniza Pero no es como para erupcionar Sí 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 Ahora está en la edad Sí Ahorita está en la edad Sí Sí Así Sí Alerta laranja, gente, por provável erupción. No es certeza, pero están en alerta. Están en alerta ya, y hay los bucanólogos que llegaron para hacer un estudio. Y nosotros estamos aquí cerca. Y las cinzas están siguiendo rumo al norte, pero más para el lado de Quito. Para acá no están llegando aquí en la ciudad. Muchas gracias, muchas gracias. El fumaceiro está saliendo de la boca del donado. Ahí, eso. Estamos aquí en la bella del volcán ativo. Bien pertenecemos aquí. Y nosotros ya botizamos aquí, solo brotó. Qué cosa más linda. Y según la información de los niños que tuvieron aquí, este volcán está en un mes de alerta aquí en la ciudad, que puede explotar a cualquier momento. Entonces, todo día de mañana está tendo entrenamiento de evacuación, a sirene de troca para el negro ficar esperto. Entonces, por lo que nos hablamos, tenemos que correr para un lugar más alto. Entonces, como los niños explicaron, está tendo... Todos los días de mañana está tendo simulación de la sirene. Y está cheio de vulcanólogos aquí en Ecuador, ahora estudando, porque a cada 100 años, más o menos, él entra en erupción y, por los cálculos, está muy cerca de entrar en erupción. Entonces, por eso aumentó bastante aquella fumaceo ahí encima y esta fumaceo que estamos viendo ahí, ó, entonces aumentó mucho, ó, que normalmente hay, pero no tanto. Entonces, hace un mes, más o menos, el bichón está perigando a entrar en erupción. Ó, el fumaceo que vino ahí encima, menino. Un fumaceo solo. Es el cotopaxi, el vulcán, y la fumaceo está en aquella dirección ahí, que es la dirección de Quito. Entonces, si el entrar en erupción, Quito va a pagar más caro el precio del caldo aquí, ó. Y aquí en esta ciudad donde estamos, tenemos que evacuar para un lugar más alto, porque la fumacea, probablemente con el enxufo, esas cosas, como la venía para dentro del valle, la chance de hacer mal a salud es muy grande. Y fuera que van a caer muchas pedras también, lamas, ¿no? Entonces, hay que estar esperto. La erupción está muy ansiada. A cualquier hora, puede expulcar. La erupción está muy ansiada. La erupción está muy ansiada. La erupción está muy ansiada. Y la tarde está cayendo. Aquí sentadinho, en la puerta del motorhome, solo apreciando el fumaceo, saliendo del vulcán. Ahí abajo, en la derecha, está todo neve y encima está cuspiendo fumaça. Y el fumaceo es grande, ó. El fumaceo es alto, 5.900 metros de altitude que no tiene. Es bruto, bichón. Alto para caramba. Parece pequeño, ¿no? Nosotros estamos a 2.800 metros de altura aquí. La altura está a 5.900 metros. Entonces, el pulcán está a 3.100 metros de altura. El pulcán está a 5.900 metros de altura, 5.900 metros de altura, 5.900 metros de altura. La salida de la fumaça está a 5.900 metros de altura. La salida de la fumaça está al topo. 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 Y mira la vista que el Dalcio estaba teniendo ahora, ahora ya el sol, ya está en la mano, ya servido en la mesa, arroz da hora, carne frita con cebolada, pimentón, mamón para dar un chan, pimentón sal para mí porque el Dalcio no gusta, no gusta mucho, ahí yo fritei bien al lado de la carne, y el mamón está servido de salada hoy, y un queijo, y un queijo para comer con arroz, bien cerca del vulcán aquí, y el detalle gente, voy a fofocar ahora, me trinca cara de vergonha, voy a fofocar, la comida está gustosa, pero voy a fofocar, ustedes que miran la imagen de nuestro en Zimbágua, Zimbágua, dormimos en la beira de una entrada de la ciudad que desce así, y tenía un montón de taxi en frente de nosotros, parado, el pessoal, el policía, la baguncia de los policías, entonces gente, ahí en ese punto, a 13 kilómetros está la lagoa Quilatora, uno de los principales puntos turísticos aquí del Equador, y nosotros no sabíamos, llegamos ahora aquí por acaso, vamos ver gente, nos dormimos en la puerta, 13 kilómetros, 13 kilómetros de entrada de la lagoa Quilatora, un montón de taxi, 13 kilómetros de entrada de la lagoa, sí, donde dormimos, y un montón de taxi allí que no sabíamos, pero solo que un detalle, vamos ver el detalle, el Dalcio, un montón de taxi allí, consultó los puntos turísticos allí de aquella región, y no apareció, sólo apareció el Mirante y el Cánion, y el Cánion, pero la lagoa que es famosísima, no apareció en la búsqueda turística, y nos vamos embora, ahora llegamos aquí en Latacunga, y a lagoa es lá, 13 kilómetros donde dormimos, no apareció, nos vamos ver el video, queimamos un filmismo, que mi mamá dice, no queimamos mi filme, no queimamos mi filme no, mi hijo, puxa vida, que vergonha. Bom dia povo feliz, Jabuti os enrios que acompanham o canal Jabuti, mostró home pelo mundo todo, después de una noche bien bacana, bien dormida, e venía un susto a la madrugada, pero fue cosa poca, pasó una ambulancia por aquí buzinando a la noche, se fue una sirena ligada, Luego después yo vi un rapito, rapito aquí, rapito camino, rapito de carro pequeño ¿Qué está pasando? Levanté, vine aquí en la puerta Cuando abrí la puerta, leí para la frente así, un engarrafamiento gigante Falei, meia o 3, un poco de manhã, ¿qué está pasando? Un poco atrás de la orelha, bateu, ¿no? Pensé, ¿será que el vulcón dio problema? Y todo el mundo aquí medio experto ya En cualquier momento él puede evolucionar, ¿no? Fiquei 25 minutos parado aqui en la puerta, olhando en el movimiento Está aquí en dirección aquí, poquísimos carros, da para acá congestionados, todo Falei, meu, esta cosa está bien contada, ¿no? Mas era só a pessoal, creo que entrando para la ciudad, los caminhones Y carros menores, todo cargado en el mercado, ahí, creo que iba a descargar Entonces, por eso está congestionado Después pasó, fui deitei, dormí, pero era eso ahí Y voy a mostrar para ustedes en nuestro quintal de hoy ¿Tá? Bom día para todos ustedes Brotaiada Ali ya está vindo a menina com um pão, ó Y fui comprar uns salgados ali Y el cachorro ya ven junto, rapaz, ya arrumó un amigo ya Hay mucho cachorro con fome por aquí, menino Bien aquí está la rodovia, ó Río 35 Y aquí es el posto que nos abastecemos ontem Este patio aquí Es un patio gigante Ya pedimos para él, si pudiera ficar por aquí, dijo que puede Inclusive, si alguien que quiera pasar el día aquí Fue, ah, ya pasar el día aquí, puede pasar, tranquilo Ya botí en la igreja, está firme e fuerte aquí E ali, gente, no lugar de ver nada, né Tudo, bem ali, ó Está o vulcão, ó No lugar de ver nada, cara Nosotros ya no fui sorte de conseguir ver o bicho ontem Broto E ir para o lado de cá também, ó Começou a clarear a cidade agora Mas estava tudo fechado até agora pouquinho Muito louco, ó E este aqui é o nosso quintal de hoje Ó, gente É bolinho com farinha de milho E queijo Recheadinho com queijo frito, ó Eu quero dar um para o amigo, mas está muito quente Ele vai se queimar Queima a boca dele, você vai sair soprando Você vai ficar com a boca branca, bicho, velho Tem que esperar esfriar, mas vai se queimar todo Espera aí, bicho Ele espera, ele não é bobo? Jabotezeiros, olha só que dia bonito, né E o vulcão, ó Está bem ali nessa direção Não vê nada, meu Nós tivemos que foi sorte ontem de ver mesmo o bicho, hein Abriu um pouco Ainda conseguimos até coletar uma imagem E agora vamos tomar o café da manhã e vazar Como a gente não consegue até aqui de longe ver o vulcão Por causa de tudo fechado Nós resolvemos então que vamos meter os pés no jabote Pôr o pneu para queimar E dizem, vamos voltar lá para Zumbaua Vamos tentar chegar na lagoa, né Enquanto não faz nada aqui Vamos voltar lá e vamos ver Essa lagoa, porque a bicha é bonita, hein Então vamos lá Olha que fantasma, não apareceu do nada Então lá tem a lagoa que lotoa Então nós vamos tentar chegar lá Enquanto isso, porque a previsão aqui é Cinco dias de chuva a partir da manhã Verdade Então nesse intervalo nós vamos tentar chegar lá Pelo menos ver a lagoa É, hoje o tempo ainda está melhor E depois são cinco dias de chuva Então até para a gente visitar o parque aqui Vai ficar ruim Sim, não dá de ver nada Verdade Ontem a gente deu, foi sorte Porque a gente chegou, gente E estava tudo fechado Aí o nosso sentou a tomar chimarrão De repente ele olhou Olha o vulcão fumegando lá O maior vulcão ativo do mundo em altura Isso, em altitude E nós já tomamos café Já pegamos o caminho de volta Lá para Zumbágua E essa estrada aqui que vai nos levar depois para Quito, gente A gente vai em Zumbágua e retorna aqui de novo A gente vai em Zumbágua e retorna aqui de novo A gente vai em Zumbágua e retorna aqui de novo Tchau Tchau